Solo vengo a despedirme En esta noche me voy Nunca me atreví a decirte Enamorado de ti estoy En silencio yo te amaba Siempre te vi ofenderte Tu alma con otro soñaba Me conformaba con verte Adiós linda muñequita No gané tu corazón Nada más oirás de mí Solo esta triste canción Lloro, lloro si al irme Tres cosas dejo aquí Un amor que fue imposible Y dos lágrimas para ti No gané tu corazón 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 Y de la luz